Mariana cuenta uno Mariana cuenta 4, Mariana cuenta 4, 1, 2, 3, 4, es Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana cuenta 5, Mariana cuenta 5, 1, 2, 3, 4, 5, es Ana, viva Mariana, viva Mariana. Está gostando do vídeo? No se esqueça de se inscrever no canal E deixar o like